hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante acerca de los transistores MOSFET este es un tema muy importante versus el tema que ya habíamos visto de J-FET si no lo han visto pues se lo recomiendo porque tomaré algunas nociones de ese vídeo que es un MOSFET es un transistor de efecto de campo de óxido metálico por eso se llama MOSFET en este caso voy a tratar de hacer como un resumen una síntesis de lo que es el transistor MOSFET desde su configuración interna cómo funciona cómo calculamos y en un posterior vídeo estaremos viendo los drivers de activación de MOSFET esto es bastante importante dentro de la electrónica analógica y la electrónica de potencia en este caso tenemos la estructura tengo el pin que se llama drain G que se llama gate o compuerta S que se llama source o fuente vemos su estructura los conectores rojos que se ven ahí son los contactos metálicos aquí tenemos un material que es un material por decirlo así como una especie de un dieléctrico que me permite tener la conectividad entre los contactos metálicos y el material que tenemos dentro de él aquí lo podemos ver estos contactos metálicos son de alta impedancia estamos hablando de impedancias de más de un mega o significa que entre él y el material que nos permite hacer la conductividad o el dopaje la conducción de electrones hay esa aislación ahora bien por dentro tenemos dos partes el sustrato p el sustrato ss que normalmente viene ss conectado con shows en este caso normalmente los transistores en el comercio se encuentran de tres pines no de cuatro pero de pronto por ahí dentro de la práctica podamos encontrar uno de cuatro pines significa que este pin de sustrato p está aislado pero normalmente dentro del viene conectado así si encontramos uno de cuatro pues toca puente al si encontramos de tres significa que ya viene puenteado ahora bien tenemos la parte positiva este sustrato que es la capa p sí y tenemos lo que son la región dopada que la parte del semiconductor aquí hay dos tipos de mosfet tenemos el mosfet de empobrecimiento que es de canal n y también tenemos mosfet de empobrecimiento de canal p y acá tenemos de enriquecimiento también viene de canal n y de canal p en este caso ya no es n pn sino solamente canal n o canal p ahora les voy a indicar la forma muy sencilla de poderlo identificar en este caso tenemos la parte positiva en este caso tenemos dos semiconductores nn y tengo una capa n ahora bien cuando yo le coloco una fuente de alimentación en este momento no importa qué tipo de fuente solamente que sea bcc o continua si yo coloco entre gatillo y source voltaje grain short 0 voltios el hecho de tener una capa n automáticamente circula una corriente esa corriente normalmente el fabricante no la dice dice y de ss es de tanto valor por ejemplo 5 miliamperios 10 miliamperios etcétera por tanto este tipo de transistores el hecho de que yo no active ese pin esa compuerta él ya de por sí ya está circulando una corriente este es el tipo de transistores que realmente casi no se usa pero pues es bueno que lo conozcamos llamado transistor de empobrecimiento cuando hablamos de transistores de enriquecimiento su comportamiento o su diferencia es una mire no tengo capa n al no tener capa n pues automáticamente el circuito no conduce corriente y vemos este ejemplo vemos que voltaje grain short es 0 voltios como lo observamos acá por tanto el voltaje trata de ingresar positivo con negativo se atraen pero aquí entre ellos no hay algo que permita que exista esa conductividad como si lo existe aquí o sea yo quito el voltaje aquí mejor dicho en pocas palabras el hecho de sólo conectar el transistor la fuente a drain y sur a tierra el automáticamente ya me está consumiendo una pequeña corriente y si consume corriente lógicamente pues va a haber una potencia de consumo en este caso como vemos voltaje brain short está puenteado voltaje 0 voltios como no hay capa pues no conducen pero aquí viene algo bastante importante en este transistor que es el que vamos a utilizar y vamos a dar en estos tutoriales en este caso vemos algo bien importante si tengo cero voltios pues no hay conductividad pero si yo coloco una pequeña fuente aquí una fuente variable a medida que va subiendo el voltaje me invento un ejemplo un volteo aquí coloco una capa positiva o sea tengo un canal positivo y el hacerlo positivo este con positivo positivo con positivo ahí viene las leyes de atracción y repulsión por tanto al ser positivo toda la parte positiva de mi transistor se coloca acá y la parte negativa él los va a traer aquí y como esto es negativo y esto es negativo a perfecto entonces entre más positiva sea este pin o sea el gatillo entre más positivo yo lo coloco sea entre más voltaje yo le genere esta capa se va ensanchando primero comienza así muy poca luego se comienza a ensanchar más se comienza a ensanchar más y todo esto se llena por decirlo así de electrones los electrones los electrones que teníamos acá se ven movidos por atracción a esta capa y eso significa que ahora sí voy a tener flujo de corriente en resumen en esta primera etapa quiero decir que con cero voltios en este en esta unión grain short no sucede nada para transistores de enriquecimiento ahora en el momento en que yo le genere un voltaje comienza a circular la corriente y la corriente dependerá de la fuente y de la carga que nosotros coloquemos a él por último en esta primera etapa podemos observar lo siguiente el voltaje umbral aquí no es cualquier voltaje el fabricante nos dice el voltaje de activación se recomienda de tal valor a tal valor ejemplo de 2 a 4 voltios pero ese voltaje debe decir claramente eso se llama bt voltaje de umbral o voltaje grain short th así me lo dice el fabricante en la hoja de datos qué quiere decir eso significa que el voltaje grain short que produce incremento de la corriente de drenaje o sea a partir de un umbral él va a comenzar a conducir mejor también depende de la fuente que yo tenga acá porque por más voltaje que yo le aplique aquí si estoy dentro mis parámetros pues si la fuente no cumple con las condiciones de lo que yo necesito pues tampoco habrá una activación de mi circuito hablemos ahora acerca de la simbología qué tipo de simbología tienen esos transistores en este caso vamos a hablar de los transistores de enriquecimiento canal n y enriquecimiento canal p recordemos que existen los de empobrecimiento y enriquecimiento en este caso esta es la gráfica antes nosotros habíamos mirado lo que los bjt si la flechita salía significaba que aquí tenga negativo positivo negativo o sea que eran los transistores como los npn y al igual los pnp por tanto eran los que tenían más carga negativa en este caso como los los vemos mire la flecha está al contrario por tanto aquí esto es la flechita del diodo así que hacia acá vemos la parte negativa y hacia acá vemos la parte positiva por tanto transistor canal n p transistor de canal p esa es la forma más fácil de poder identificar este tipo de transistores ahora como podemos observar la gatillo con drain o gatillo con short están completamente aislados por esa capa esto es el símbolo de una capacitancia en conclusión esos sustratos esa parte de las capas que tenemos permite comportarse como un capacitor ahí en esa zona qué ventajas tiene primero pues que el aislamiento que tenemos acá es bastante alto ya lo dije que es más de un mega ohmio 2 el hecho de estar aislados pues permite a través del control de voltaje manipular corriente porque la compuerta no consume corriente siempre y cuando trabaje en tres zonas estos transistores tienen la zona de corte la zona de saturación y la zona ómica qué quiere decir eso al igual que los transistores bjt también tienen el comportamiento de corte de saturación si nosotros lo vemos por medio de una gráfica podemos determinar lo siguiente así acá tengo voltaje range short acá tengo la id que es la corriente máxima que yo puedo lograr ahora el fabricante me dice que yo tengo un voltaje un bt mínimo con el cual yo puedo trabajar hay transistores que trabajan con tecnología ttl o sea que con 5 voltios perfectamente yo puedo por ejemplo un arduino un pic con el pulso automáticamente saturar al mosfet y éste a la vez me puede manipular un motor una baliza de led etcétera o lo que nosotros necesitemos pero no todos los transistores funcionan de esa manera hay un sacrificio grande si yo le coloco 5 voltios aquí lógicamente con un ttl o sea pulsos ttl de 5 voltios pues ya puedo controlar sin necesitar driver adicionales que me activen aquí pero la mayoría de transistores no trabajan a 5 voltios trabajan en voltajes de 10 voltios 12 voltios etcétera por lo cual necesito un driver de activación qué viene a decirme esto quiere decir que como esto es como una especie de capacitor si yo genero un voltaje digamos un bt de un voltio o de dos voltios que es lo mínimo con el cual se activaría por ejemplo entonces comienza a hacer esto digamos que él se active un ejemplo 30 40 amperios entonces lo que va a tratar de realizar es lo siguiente a partir del voltaje de activación él hace esto si entonces comienza a haber un mínimo voltaje sobre el cual él funciona o sea es como decir desde aquí comenzó a funcionar y comenzó a hacer esto y acá vamos a llegar a la corriente máxima esta zona que está aquí es la zona de homeaje ahora acá tengo la zona de saturación que es la corriente máxima la zona de corte que tengo 0 amperios y una zona de transición si yo me llevo en esa zona de transición lógicamente el transistor se va a calentar ¿por qué se calienta? sucede lo siguiente cuando yo tengo un capacitor el capacitor en el momento en que yo comienzo a cargarlo el capacitor es una especie de corto luego el capacitor se va a descargar entonces si yo lo dejo por un tiempo con una fuente continua un capacitor convencional o sea tengo un switch tengo un capacitor y ahí cuando yo lo tengo y se carga el capacitor al inicio apenas lo conecte él es un corto así apenas lo conecte o sea que exige una corriente para que éste funcione va a exigir una I máxima esa I máxima ¿de dónde viene? de acá del circuito que yo tenga conectado aquí apenas el capacitor se cargue esto es un circuito abierto ¿por qué? porque el capacitor se cargó pero aquí hay que reconocer algo que esa capacitancia de estos transistores es muy rápida o sea se carga muy rápido por tanto el consumo es mínimo literalmente teniendo a cero es muy muy poquito ¿en qué casos este transistor sí consumiría corriente? en el caso en que yo mantenga haciendo esto desconectando, conectando, desconectando, conectando, desconectando, conectando ¿en qué ejemplo puedo ver eso? en un PWM si yo genero un PWM lógicamente miren aquí en el momento en que el transistor se cargó con este pulso jalo corriente en el momento que se descarga vuelve a necesitar corriente consume, consume con pulsos PWM el transistor siempre se llevará necesitando corriente para su funcionamiento por eso es importante conocer las características como estoy indicando en este momento de este tipo de transistores para que usted comprenda en qué casos lo necesitamos utilizar haciendo una aclaración con respecto a la simbología tenemos lo siguiente hace un momento les dibujé que este era el transistor de enriquecimiento apunta hacia acá es de canal N ¿qué diferencia simbólica o de gráfico hay versus el de empobrecimiento? la única diferencia es que esta línea es así es completamente continua ahora hay planos de pronto que usted puede encontrar que viene el gráfico de esta manera flecha hacia allá y hacia acá así pero normalmente como ya lo dije este es el SS este viene unido de esta manera siendo esto Gate, Drain, Shurt ahora vamos a mirar algunas características importantes dice para niveles de voltaje Grain, Shurt mayores que voltaje Grain TS Grain, Shurt podemos decir que esta es la ecuación de la conductividad donde me permite a mí calcular la corriente de drenaje en pocas palabras tengo una constante K voltaje Grain, Shurt menos voltaje Grain, Shurt TH estos parámetros normalmente el fabricante a mí me los da ¿qué me entrega el fabricante? me entrega la corriente de encendido me entrega voltaje de encendido y el voltaje mínimo con el cual yo puedo comenzar a trabajar es como decir como el voltaje Zener yo tengo un Zener el cual desde 5.1 desde 5.1 él puede trabajar hacia arriba y yo le puedo aplicar el resto de voltaje para que él lo regule en pocas palabras la hoja de datos me da voltaje Grain, Shurt que este que está aquí es el del umbral este que tengo aquí también me lo da y la corriente de encendido eso ya la tenemos por tanto puedo representar la ecuación de esta manera basado en lo que el fabricante me da ahora ahora despejo la K al despejar la K tengo que es ID de encendido sobre un voltaje y que es la K y aquí tenemos el parámetro de la transductancia o también conocido como conductancia de transferencia y la conductancia es lo recíproco como de la resistividad por decirlo de alguna manera ¿qué quiere decir eso? relaciona la corriente de salida con el voltaje de entrada ¿por qué? porque recordemos que por aquí ingresa voltaje y por acá controlamos corriente esa es la razón que se debemos encontrar esa K para poder hacer las gráficas de los MOSFET de la K